El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero, recorrieron el pabellón de Campeche en el Tianguis Turístico México 2016 en Guadalajara, Jalisco, que ayer inauguró el presidente Enrique Peña Nieto. Previamente, Alejandro Moreno visitó la suite de negocios de la delegación campechana para externar a los expositores su reconocimiento y darle su respaldo por las tareas que realizan de promover la oferta turística y para consolidar la actividad como una de las principales fuentes económicas del Estado.